hey qué onda gente youtube como estamos chicos de pop y pablo pop y pablo pop y pablo estamos con polar en el día de hoy en contra de lo que vendría a ser y mi primer vídeo de hcf en cuyo mostraré cómo fue que realice la base en la que estoy ahora y por si acaso pueden entrar a mi fax simplemente tienen que mandarme mensaje por disco porque quieren entrar a mi fax los invito y podrán entrar y vamos a estar radiando bases o haciendo lo posible más primero más que todo estaremos remodelando la base así que bueno mostraré los clips en lo que me puse a realizar y bueno sin nada más que decir vamos con los clips a la meta de 50 likes para más vídeos así y chao chao y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.